La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los cervales de la Federación Internacional de Ciudades de Valores y los consejeros, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por eso que la Federación Internacional de Ciudades de Valores y más acciones, más planetas organizaron este quinto foro mundial salvando juntos a nuestra madre naturaleza, implementando un modelo de valores para la prosperidad y la paz. Y lo único que le estamos pidiendo es dos horas, oigan, dos horas a la semana de 168 que nos regala esa madre naturaleza. Y bueno, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro vicepresidente a nivel mundial, Iván León, quien va a conducir este foro. Vamos a recibirlo con fuertes abiertos a Iván. Adelante, Iván. Excelente, excelente, Manuel. Buenas noches. Gracias a todas y a todos por estar presentes. Voy a corregir algo que Manuel dice toda semana. Dos horas, dos horas es muy poco. Realmente son dos horas que nosotros le pedimos para compartir en la semana. Pero yo me pongo siempre como ejemplo. Yo tengo que ponerme como ejemplo de lo que busco predecir. Yo practico las 48 horas por día. Para mí los días no tienen 24, tienen 48 horas. Trato de alargarlas y acomodarlas para que se multipliquen, porque la verdad que la necesitamos. Y cada día creo que vamos a necesitar más tiempo del que tenemos establecido en nuestro, llegamos en nuestro panorama, en nuestro organigrama humano. Creo que ese organigrama humano hay que rehacerlo, reconstruirlo. Está muy, muy de moda esa palabra. Hoy tenemos, bueno, un juego de invitados extraordinarios, entre invitadas e invitados. Hay una diversidad de conocimientos hoy que nos acompañan como invitados especiales. Y por supuesto tenemos acompañamiento de personas que acuden a nuestro foro todas las semanas. Pero tengo que resaltar que hoy tenemos unos invitados que dedican mucho tiempo de su vida al tema de los derechos humanos. Pero también dedican parte de su vida al tema ambiental, al tema familiar, al tema de la justicia hacia el área femenina. Es decir, yo creo que hoy vamos a conseguir aquí una diversidad de nombres y, por supuesto, de culturas. Que eso me encanta. Venimos, por ejemplo, a Richard José Martínez, de República Dominicana. Ya van a tener su tiempo para presentarse. Ya les voy a decir cuál va a ser la dinámica del foro, pero quisiera primero nombrarlos. Richard José Martínez, como dije, Cruz de República Dominicana, invitado por nuestra servar Rosa Paulina, representante de la ciudad de Moca, en República Dominicana. A Edwin Avendaño, de Guatemala, un joven al cual escuché hace una semana y me encantó su ponencia. Y por eso hoy está aquí con nosotros. Creo que la voz de la juventud es necesaria para estar. Él es de Guatemala. A la licenciada Marilín Patricia Mercado Pérez, mi amiga y hermana colombiana, con el que comparto muchos escenarios. Gracias por estar hoy también, Marilín. A Marcos Camacho, de Argentina, el país que me dio la segunda oportunidad de permanecer en un territorio como es la Argentina. Yo tengo más de ocho años viviendo en Argentina, luego de haber vivido toda mi vida en Venezuela, con algunas ausencias en otros países, pero permanente. Nunca había tenido una como la que he tenido en Argentina, a la cual tengo que agradecer mucho. Oscar Alberto Rojas, a Ospino, de Venezuela. Creo que se está conectando ahorita Oscar. Tenía algunas dificultades en Venezuela para conectarse. Ya debe estar por conectarse. A la maestra Carla Ligiana Gorreiteta González, de México, invitada de Marilín. Gracias, Marilín, por ese contacto. Sé que Carla está haciendo un gran trabajo en México. Es muy difícil el trabajo que está haciendo, pero no imposible. Muy difícil, pero no imposible. Y al licenciado Sergio Moreno, también de México. No sé si ya está conectado Sergio, si ya lo lograron conectar. Pero bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica. Esto es un foro muy sencillo. Nosotros lo que queremos es presentar un proyecto que, como Federación Internacional de Ciudad de Valores, estamos ya desarrollando, estamos ya en ejecución, pero sentimos que necesitamos escuchar otras voces que nos permitan ampliar más este proyecto o quizás corregir algunas cosas que ustedes no puedan, con su experiencia, ayudar a corregir. Y la finalidad y el objetivo final de este gran proyecto de Ciudad de Valores es ver algo como lo que están viendo ahorita en pantalla. Es tener imágenes como esta. Es soñar en tener ciudades como esta. Soñar en tener comunidades que nos permitan vivir en armonía, en paz, sobre todo en paz que tanto requerimos en el mundo y, por supuesto, en armonía con nuestro planeta Tierra. Pero bueno, para este programa voy a pedir en esta semana tener un código de ética el cual quiero que por favor respetemos, lo respetemos por todos, porque todos tenemos, vamos a tener la participación, pero tenemos que tener el respeto a cada uno en su participación. Les pido, si pueden, colocar sus nombres en la pantalla donde están conectados. Por supuesto, actitud positiva siempre es importante. Empatía. Levantar la mano cuando quieran participar. Respetar las ideas y estrategias y acciones que cada uno pueda presentarnos con respeto al proyecto. Respetar el tiempo que se le da la participación. Eso sí se los voy a agradecer enormemente porque hoy somos muchos y creo que todos tengan la posibilidad de poder disponer del tiempo. Lo vamos a hacer en varios, yo en el momento que yo les vaya al derecho a palabra, les indico cuánto tiempo tiene el derecho a palabra y voy a ser bien estricto con eso y les pido, por favor, que me ayuden ustedes a que no tengan que ser tan estrictos, sino que más bien seamos más empáticos con respecto a esto. Respetar las aportaciones y comentarios que se vayan a dar y que, por supuesto, sean concretos. Y siempre pedimos no hablar más ni de los gobernantes, ni de los partidos, ni de la ideología. Cada quien tiene su libertad de pensar y tenemos que respetarla. Podemos dar nuestra opinión, pero siempre respetándonos además. Y bueno, siguiendo en la dinámica real, arranco con una gran interrogante. Que esta interrogante me va a permitir a que cada uno de nuestros invitados se puedan presentar y responder a esta interrogante. En este caso, este, la interrogante es algo que vemos a diario en cada uno de nuestros países y es cuál es el problema social más fuerte que existe y creo que se proyecten en su ciudad o en su estado o en su país. En este caso, vamos a comenzar con una dama. Maestra Carla, tiene tres minutos para respondernos esta pregunta desde su perspectiva, pero tienes, dentro de esos tres minutos, tienes un minuto para que te presentes, digas qué haces, qué desarrollas en tu territorio y pues tienes para mezclar tres minutos con tu presentación y la respuesta a la pregunta. Ok, bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos quienes están presentes. Me es grato para mí esta gran invitación y pues bueno, mi nombre es Carolina Liliana Gorostieta González, estoy en la ciudad de Durango, México y manejamos y lideramos lo que es la Asociación Civil Tieta Carmao, Proigualdad y Justicia AC y Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, abogada de profesión y conferencista y pues bueno, no sé, ¿me puede repetir por favor? Esta es la primera pregunta, ¿cuál es el problema social más fuerte que existe en Ciudad o País? Correcto, eso es correcto, maestra. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, en este momento, por ejemplo, por cuanto hace al estado de Durango, ¿verdad? Pues que es regional, ¿verdad? Que es local. El problema mayor que existe, pues como en todas las ciudades de la República, es el problema de la contaminación, por supuesto. El problema de la contaminación y también el problema que hoy nos atañe también es la violencia de género, principalmente en el estado de Durango. Pero, pues, más que nada, más visible es el problema de la contaminación. Ese es el problema que realmente nos abunda en la ciudad de Durango y, por supuesto, a nivel nacional, a nivel República Mexicana. Muchas gracias, maestra. Y excelente, siempre las mujeres dando la talla en su trabajo y, por supuesto, cumpliendo con el tiempo. Gracias por eso. Richard, de República Mexicana, por favor, preséntate y tienes tres minutos para presentarte y respondernos a esta gran interrogante. Prende el micrófono, Richard. Buenas noches a todos. Mi nombre es Richard José Martínez Cruz. Vivo en el Distrito Municipal de Cancala Reina, Moca, en la República Dominicana. Bueno, actualmente me he involucrado siempre en el activismo social, en las comunidades, juntas de vecinos, siempre buscando solución a los problemas. Y a nivel político también he estado trabajando esa parte. Siempre he estado muy activo lo que tiene que ver con buscar solucionar los problemas. Bueno, problemas que podemos identificar, problemas de la violencia, violencia intrafamiliar, siempre hay. Creo que es un tema a tratar. La violencia intrafamiliar, trabajar con los niños, las madres, el cuidado de esto. Identifico un problema actualmente, que es el problema del tránsito. La cantidad de jóvenes que terminan en un quirófano y muchas veces mutilados, producto del exceso de velocidad. Y el asunto de la contaminación también. Un tema que hay que trabajar en la concientización para cuidar los ríos, los arroyos y el medio ambiente. Excelente, Richard. Excelente. Gracias por tu intervención. Y qué importante ese tema que acabas de nombrar, que para ser mentira, muy poco lo nombran, que tiene que ver con los accidentes de tránsito a nivel mundial. Es una de las causas de muerte. Si quieres, está dentro de las primeras tres causas de muerte a nivel mundial. Lo que son los incidentes. No son accidentes, los incidentes de tránsito. Es una diferencia muy grande entre accidente e incidente. Lo que incidente es porque hay una intervención o una manipulación de nosotros como seres humanos para que se provoque esa extracción. En esta oportunidad, pues, vamos con mi hermana de Colombia, la licenciada Marilín. Tienes tres minutos. Igual, Marilín, para que te presentes y nos respondas desde tu contexto esta gran pregunta. Buenas noches para todos y todas. Última licenciatura en humanidad y lenguaje. Soy promotora para México, para África, en todos los departos de Colombia, que se llama Derechos Humanos Colombia. Además de eso, pertenezco a la RMS, que es la Red de Mujeres del Caribe colombiano, a la RMS, que es la Red de Mujeres Sucre. Y, al igualmente, soy escritora e investigadora, comunicadora científica, periodista comunitaria. Ya hice la primera revista internacional con cooperación internacional, donde soy la voz de los territorios de los Montes de Marí y Canal de Iribe. Quiero hacer énfasis en, bueno, con respecto a la pregunta, también pertenezco a PED 2030, que estamos luchando por también visibilizar cómo hacemos para ayudar al planeta. Obviamente, también con el compañero Iván, de tener más acciones con el planeta, porque eso también quise que mi compañera Carla esté y otros, que nos involucremos en la parte de esa conciencia, despertar la conciencia, esa parte de inclusión, porque tenemos un solo planeta, una casa común, todos, y tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudar a los animales, a las plantas, a todo lo que corresponde al planeta. Dentro de mis misiones ha sido apoyar a la Red de Mujeres, pertenezco a diferentes redes de mujeres, a nivel de Colombia y de otras partes. ¿Por qué? Porque existe mucha violencia de género. Soy la voz de los territorios porque Colombia no es desconocido por ustedes, que tenemos más de 60 años de violencia, pero también el conflicto ha sido un gran problema de crisis. Estamos luchando contra la corrupción, estamos luchando contra la impunidad. Hace recientemente... De cada un minuto, licenciada. De cada un minuto. Todo, compañeros, que tenemos que accionar por el cambio climático. Me gustó también la parte de compañeros, de esa parte de tener conciencia con la seguridad. Es importante también. Gracias, Marilín. Gracias. La verdad es que no me hubiese gustado aportar a Marilín, pero tenemos que hacerlo porque es largo el camino que vamos a recorrer hoy. Quisiera que lo pudiéramos recorrer todos. En esta oportunidad nos venimos del norte de nuestro continente al sur. Y vamos a darle la palabra a Marco, que representa a Argentina. Y bueno, Marcos, tienes tu derecho de tres minutos para que te presentes y nos respondas a esta problemática que estamos enfrentando. ¿Cuál es el problema social más fuerte que existe en la ciudad, estado y país? Buenas noches a todos. Soy Marco Zavale Camacho, uruguayo, pastor y capellán y director de la zona sur en Derechos Humanos. Y la problemática que tenemos nosotros acá, lamentablemente, nos sumamos a los dichos, es la violencia de género y la falta de respeto hacia la mujer, violentando a sus hijos, violentando a sus lugares de trabajo. Lamentablemente, muchísima corrupción donde aquel que da una fuente de trabajo cree que también paga por la persona. Entonces, me especializo en violencia de género, trabajo permanentemente con mi esposa, que también está trabajando los derechos humanos y está trabajando la parte de violencia en el sector de los niños y los abuelos. La tercera edad es importantísima cuidarla porque es nuestra historia. Y con eso traemos a los derechos humanos a presentarlo y hacerlo, hacer respetar, lamentablemente, los derechos se están violando desde la misma justicia, se están violando los derechos. Con mi esposa recorremos todo lo que son hospitales, lo que son cárceles, ya sea masculina y femenina. Y en vía pública asistimos desde la iglesia como pastor, preparando comida, trayendo alimentos de un espacio llamado Mercado Central, que es enorme. Un minuto más, pues. Te queda un minuto. Perfecto. Que nos da una mercadería para ayudar a aquella persona que esté pasando necesidad. Lamentablemente, la viví, la necesidad, porque a mí me mataron mi mamá con 13 años, me quedaron hermanos y amé y amo el ayudar al otro, que el otro tenga mínimamente las cosas necesarias. Y como pastor, mi papá y mi hermano mayor, Jesucristo, pide que nos ocupemos de ese trabajo. El cuidado, la alimentación. Terminado el tiempo, Marco. Ya vas a tener la oportunidad para volver a continuar. Gracias, de todas maneras, Marco tocó un tema importantísimo, la edad plateada, los adultos mayores, que están muy olvidados, que creo que es la oportunidad también de darle una segunda oportunidad a los adultos mayores. Pero fíjense lo que es las cosas de la vida. En este momento, le voy a dar la palabra al más joven, al más joven de los panelistas, que es el representante de Guatemala, Edwin Avendaño. Edwin, me gustaría que si puedes prender la cámara, sería buenísimo para que las personas te puedan conocer. Edwin es un joven batallador de Guatemala y creo que vino justo en el momento. Hablamos de la edad plateada, de los adultos mayores, y tenemos los reemplazos. Tenemos lo que le dimos al testigo que tenemos que entregar a estos jóvenes. Edwin, estás en la palabra de tres minutos. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar por acá. Me llamo Edwin Avendaño, soy de Guatemala, de un municipio que se llama Matripeam, del Departamento Central. Soy un activista social que está en varias organizaciones, en la Red Mundial de Jóvenes Políticos y en la Red Internacional de Jóvenes Líderes, en las cuales trabajamos en pleno de los ODS y también del desarrollo integral, para que las juventudes, las ciudades, las comunidades tengan un desarrollo más amplio. También dándole la oportunidad a las juventudes de que puedan accionar y puedan conocer cómo pueden realizar esas acciones. Así juntos generamos un desarrollo mejor. ¿Cuál es la problemática social más fuerte que existe en Guatemala y en Matripeam? En Guatemala, pues, la corrupción, como se puedan dar cuenta, a nivel internacional ha estado resaltando mucho Guatemala por los procesos que se están llevando de manera interna en el país, como también en temas de ambiente, la tala de árboles, el que no respetan en ciertos puntos lo que es los espacios ambientales y se tiene desconocimiento de cómo se pueden realizar acciones que sí sean sostenibles para el ambiente. La contaminación, en un municipio hay un lago y ese lago está verde totalmente por los malos tratos de las causas. Entonces, el país tiene varias problemáticas, entre tanto la corrupción, el mal manejo de residuos, el núcleo o plantas de tratamiento para la voz y también, pues, el desconocimiento total de la información para tratar el ambiente. Entonces, eso es lo que te pudiera decir que son las problemáticas más claras y conforme al tema, hasta en Guatemala. Excelente, Edwin. Gracias, gracias también por llegar al tiempo justo. Ya estaba a punto de hacerte la retencia del tiempo. Estupendo. Tocaste un tema que creo que es un tema común en todos nuestros países, el tema del mal manejo de los desechos sólidos urbanos, que al final es un tema político. Los políticos los usan mucho para buscar votos, pero no los actúan para resolverlo una vez que están en el cargo político. Y lo viví en carne propia. Y, pues, también tocaste un tema importante que tiene que ver con el tratamiento de las aguas servidas. Uno de los problemas más graves, las grandes potencias que tienen superpoblación, es precisamente esa. Al haber una superpoblación, hay una descarga, discremento por parte del ser humano que al final cae en las aguas. Y si no hay un buen tratamiento y no hay una buena política pública para conservar los orígenes de las afluencias de agua, pues tenemos esas consecuencias aunado con el plástico y todo lo demás. Pues, ahora le damos el derecho a palabra. No sé si ya se conectó, Manuel. Ayúdame a ubicar si está conectado Oscar Alberto Rojas, Ospino de Venezuela. Que levante la mano, porfa, porque aquí lo busco y no lo encuentro. Ok, si no está, entonces le damos el derecho a palabra al licenciado Sergio Moreno. Si está ya conectado, que son los dos que me faltan. Que levanten la mano para que sea más fácil, porque no los veo. Bueno, sí. Oscar, Oscar. Apareció Oscar que ya estaba, pero no, nunca lo encontré. Ahí levantó la mano el delegado internacional de derechos humanos. Me imagino que ese es Sergio Moreno. Ya tiene el micrófono activado. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Desde Venezuela, Valencia, Estado de Carabobo. Mi nombre es Oscar Rojas, sargento mayor de bomberos ya en situación de retiro. y en la actualidad ocupo el cargo como delegado internacional para América del Norte por la Asociación Nacional de Héroes de Azul con sede en Falcón, Venezuela. Bueno, tengo ese cargo ya desde hace un año y medio. Tengo la preparación como máster internacional en derechos de los derechos humanos, justicia penal y derecho humanitario internacional. Con referente a la pregunta ¿cuál es el problema social más fuerte que existe en tu ciudad, Estado-país? En mi Venezuela el problema grave que tenemos en la situación país. No existe un Estado de Derecho de lo cual nos lleva a una crisis como todos conocen donde se nos han ido varios familiares, amigos venezolanos que nos han ido y bueno, pero en la actualidad el problema grave que tenemos social es la atención en la salud pública, la atención y la adecuación operacional y administrativa en lo que es la educación y algo muy importante los suicidios y los y los femicidios en nuestro país. En la parte de ambiente donde yo vivo tenemos que recorrer una cuadra y media para buscar agua de una conexión que han hecho otros vecinos y poder tomar esa agua porque el agua que nos viene por parte del Estado la agua es caótica es mala es malísima entonces bueno aquí nosotros hemos comentado mucho con referente a este tema pero igual si no por los momentos no existe Estado de Derecho en mi país para eso estamos nosotros los defensores para hacer respetar para litigar en materia de los derechos humanos es todo Gracias estimado Oscar que bueno que pudiste comentar que bueno saber que hay luz que bueno saber que tienes internet que bueno saber que Venezuela tiene su voz en este foro porque sabemos lo difícil que es tener luz tener internet y por supuesto tener voz hacia el mundo desde Venezuela no es solo Cuba es Venezuela es Nicaragua y son muchos otros países a los que se le ha coartado este derecho que tenemos como seres humanos y para nosotros la Federación Internacional de Valores el problema social más fuerte que tenemos lo tenemos reflejado en esas imágenes que estén viendo ustedes ahí contaminación tanto contaminación terrestre contaminación de aire mala prevención que tiene que ver con educación sobre cómo prevenir o mitigar los fenómenos atmosféricos mal llamados desastres naturales porque no son desastres naturales son fenómenos atmosféricos y nosotros los seres humanos los convertimos en un desastre natural ¿por qué? por no haber una educación previa preventiva después el bombero Oscar nos dirá si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto y por supuesto la pobreza y el hambre son quizás los problemas que pudiéramos resumir porque pobreza y hambre trae desigualdades pobreza y hambre trae falta de educación o asistencia pobreza y hambre trae maltrato hacia la mujer pobreza y hambre trae muchas cosas que son negativas para cualquier mundo y por eso nosotros desde la Federación Internacional de Ciudad de Alor consideramos que este es el problema más grave y ese problema lo podemos asociar con cada uno de los digamos actores de una sociedad y los actores de la sociedad están desde el Estado que tiene que velar por establecer leyes y condiciones adecuadas para un vivir próspero para un vivir en paz y para un vivir en armonía con el ambiente pero también tenemos unos actores importantes que son el académico las universidades las escuelas los liceos ese paso educativo que necesitan tener todos los seres humanos desde desde el núcleo familiar que es muy importante en el núcleo familiar se empiezan a crear los valores que son fortalecidos a través de las academias después tenemos a los partidos políticos o organizaciones políticas como los llaman en algunos países que al final son fundamentales las organizaciones políticas no son extraterrestres son miembros de la misma comunidad que en algún momento deciden tomar esa carrera deciden tomar ese camino y posteriormente están los profesionales que se agremian en lo que llaman por ejemplo en México lo llaman consejo de colegios de profesionales en otros como en Venezuela llaman colegios de profesionales en otros países tendrán otro nombre pero al final son los profesionales agremiados en organizaciones que de una manera o otra aportan como profesional a velar por una sociedad próspera por una sociedad organizada tenemos a los empresarios que cumplen un rol importante a los medios de comunicación que en algún momento llaman el cuarto poder los medios de comunicación tanto televisión escrita y ahora ese medio de comunicación tan amplio como es el internet a través de las redes sociales tenemos a las religiones y hago un paréntesis y una pausa y ahorita estamos viviendo una situación crítica en el mundo precisamente por problemas religiosos problemas que de alguna manera u otra tienen que entrar en un diálogo y no han podido entrar en un diálogo durante siglos hay que buscar manera y forma de desarrollar esto a través de los valores y después tenemos a las ONG muchas de ellas representadas hoy en día aquí en este foro y después tenemos algo que incorporamos al final son muy pocos creo los países que no tienen ejército como Costa Rica pero el ejército cumple un rol importante en muchos países tiene un rol de autoridad un rol de crecimiento y por eso nosotros desde la Federación Internacional de Ciudad de Valores estamos ya en pleno desarrollo de un proyecto que está basado en dos columnas en una columna por la cual ustedes trabajan mucho que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y en una segunda columna que es ese gran acuerdo firmado en el 2015 que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible y que no es más que lo social lo ambiental y lo económico que en algún momento hacen fusión para soportarse para ser equitativo y viable un planeta como Noel como el que tenemos hoy en día fíjense que el concepto de desarrollo sostenible es una forma de vida o de ser en las cuales las personas las empresas los gobiernos las instituciones son responsables de atender al futuro ya que pertenecen en la actualidad a compartir equitativamente recursos económicos recursos ambientales recursos ecológicos recursos humanos armonía con otras especies y garantizar que todos los habitantes en la actualidad y en el futuro puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones es el concepto real de desarrollo sostenible y por el cual nosotros estamos trabajando en este gran proyecto los actores como ya lo dije Estado ONG institución educativa ciudadano empresa díganme quienes no están en una comunidad inserto en alguno de estos organismos y ahí agregamos en el Estado las organizaciones políticas las asambleas los congresos porque cada uno de estos conjuntos tiene a su vez sus conjuntos internos y para eso nosotros en la Federación Internacional de Valores empezamos a desarrollar algunos de estos objetivos tal cual como lo establece la organización de Naciones Unidas como el caso de los 17 alianzas con la meta 17 textualmente dice fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas público privado y sociedad civil y ahí resaltamos el valor del trabajo en equipo y ya nosotros estamos haciendo alianzas tanto con partidos políticos con ONG con instituciones educativas universidades para darle curso a la constitución eficaz de esto en el OS4 meta4.b de aquí en 2020 fíjense lo que dice la ONU de aquí en 2020 aumentar considerablemente el nivel mundial del número de becas disponibles estamos en 2023 y ha sido increíble la falta de acceso a educación a muchos seres de los 8 mil millones que componemos el planeta hay países donde inclusive ni siquiera becas ni siquiera tienen acceso a una lectura entonces de aquí en 2020 ya estamos en 2023 y no se ha cumplido nosotros desde la Federación Internacional de Valores lo mostramos ahí con algunas imágenes ya estamos empáticamente trabajando en la disposición de becas que hemos estado transfiriendo a diferentes alcaldes en diferentes latitudes de nuestro continente educación OS4 educación meta4.c de aquí al 2030 aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados la ONU nos dice a través de 193 países que no tenemos docentes calificados que carece la docencia de docentes calificados eso es sumamente grave porque esos son quienes de una manera u otra van a reforzar la educación de valores que reciben en el núcleo familiar en la parte educativa debemos trabajar eso y ya estamos actuando en eso como haciendo un diplomado que se llama educadores de valores para suerte Venezuela arranca este año con uno de esos diplomados como algunas escuelas que ya compitieron tenemos el OS13 acción por el clima meta3 mejorar la educación la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático yo quisiera que alguno de ustedes se atreva a levantar la mano y me diga en mi país no ha pasado nada con respecto al cambio climático y estoy seguro que no voy a ver ninguna mano levantada porque esto es un fenómeno que nos está afectando a todos y fíjense las imágenes que les voy a presentar ahorita son imágenes proyectadas sobre estudios que se han hecho desde hace muchos años y ahorita ahí con esto de la inteligencia artificial se ha podido hacer un trabajo de proyectar imágenes de lo que hoy en día son y de lo que saldrá de aquí al 2040 se hablaba del 2050 ya se acortó al 2040 vean estas imágenes en Australia el famoso sitio de concierto de Australia estará de aquí al 2040 así como están viendo cubierto de agua en Brasil esta es una de las zonas de de Sao Paulo la parte pública del gobierno estará cubierta de agua vean la famosa estatua de la libertad en Estados Unidos que sabemos que está en un río pero la isla no la ven si acaso se verá acaso solamente la estatua en Hawái esto que ustedes están viendo ahí es uno de los centros de vacacionada de Hawái muy famoso estaría todo cubierto de agua en Rusia ese famoso palacio de Rusia cubierto de agua Suecia Noruega Alemania es un viaje por todo el mundo de lo que pueda suceder de aquí al 2040 si continuamos con este ritmo que llevamos a nivel de cambio climático y cuál entonces nos surge una gran pregunta y ahí entran otra vez nuestros panelistas a actuar ¿cuál creen ustedes que es la acción más importante que debemos realizar para lograr todo lo dicho anteriormente? le doy derecho a la palabra vamos a rotar arrancamos con Marilín de Colombia primero tomar una conciencia de que hay una realidad de que el planeta está deteriorado estamos hablando de la no tenemos conciencia de reutilizar el agua de lluvia ¿sí? y tenemos que hacer prácticas prácticas para salvar el planeta tenemos que plantar árboles la oxigenación es fundamental tenemos que también involucrar a los niños de primeras etapas a poder tener incentivarles la motivación de lo que es la vida y cómo se genera la vida a través de la plantación de árboles hasta germinar una simple semilla aunque sea efectivamente necesitamos agua estamos despilfarrando un agua que es un líquido precioso entonces importante hoy en día tener presente que tenemos que mejorar la calidad de nuestro planeta para nosotros tener una calidad de vida dentro del planeta porque es que el tiempo de nosotros se nos está acabando la naturaleza se regenera por sí misma pero nosotros no y siempre estamos hablando también de la parte de ser extraterrestres en un planeta recuerda en un planeta nos proporciona la naturaleza no nos proporciona agua nos proporciona los alimentos la naturaleza nos proporciona oxígeno la naturaleza nos proporciona un terreno donde nosotros podemos edificar pero que tenemos hoy por hoy tenemos más edificaciones que plantaciones y también cuidar la capa de ozono y mire la afectación que llegamos a tal extremo de que como ha llegado a los extremos también disculpen de pronto no es redundar la paz y más sí entonces es importante tener ese marco de referencia de que el planeta solamente el planeta es el que tiene vida sí porque los demás posible pero que tenemos que tener con conciencia que la madre natural necesita ayuda excelente excelente Maril tengo que llegar a tu tiempo a desde los años más que también plantar y cuidar y promocionando y lo importante es salvar un planeta que necesita necesita ser salvado porque si se salvan ellos nos salvamos nosotros gracias 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 definitivamente los causantes del problema somos nosotros Manuel si me puedes ayudar con los derechos de palabra solo de los ponentes invitados y después entramos con el público en general quien tiene en el orden que tienes ahí Manuel la maestra Carla maestra Carla su derecho a palabra de tres minutos por favor cuál es la acción más importante que debemos realizar para lograr todo dicho anteriormente claro pues primero como bien lo establecieron en un principio establecer y reforzar las alianzas principalmente verdad el objetivo de desarrollo sostenible número 17 para de ahí repuntar principalmente hacia por ejemplo como lo hemos estado haciendo aquí en Durango y en diversas partes de la República Mexicana a través de la economía popular solidaria con precisamente emprendimientos sustentables y sostenibles para las personas y sobre todo adquiriendo también y adoptando y adaptando lo que es una economía circular si no hacemos la economía circular actualmente porque y principalmente que es para la sustentabilidad para el cuidado del medio ambiente y también a través de la economía hoy en día regenerativa a través de la economía regenerativa que su proceso precisamente es más adaptable y más adoptable que una economía circular porque se regenera regenerando ecosistemas y por qué no la mejora la mejora el mejoramiento de esos ecosistemas y sobre todo principalmente a través de los diversos sectores como ya se ha mencionado anteriormente sector social sector público sector privado y uno más el sector académico es cuanto gracias muchas gracias maestra Carla Manuel algunos de los otros ponentes tienen la mano levantada si no asignarle directamente el derecho a palabra aquí entra la frase si yo no si yo no decido otra persona va a decidir por ti entonces te toca decidir bueno el derecho a palabra entonces en este caso va a ser para Oscar Delgado de Venezuela tres minutos Oscar para que nos responda cuál es la acción más importante que debemos realizar para lograr todo lo dicho anteriormente por la noche nuevamente si este esa acción más importante de como prevencionista como homero que soy es la divulgación a la seguridad ejemplo la norma convenil la 1707 habla de los cascos de seguridad para los motociclistas bástate que nuestras autoridades de seguridad ciudadana como el policía de tránsito implementa incursiona acciones para desarrollar de lo de la seguridad ¿verdad? este y lo más importante esto vuelvo y repito es la concientización la concientización que es parte de nosotros en este caso yo como bombero y también para nosotros los delegados o para los defensores de los derechos humanos en toda la materia en todos los temas la educación es una acción una herramienta muy importante para el crecimiento de las sociedades venideras de toda esa generación que viene detrás de nosotros esa es una acción muy importante como es la educación que en nuestro país lamentándolo mucho ha menguado y ha bajado la calidad de nuestra educación es todo bueno micrófono Iván derecho de palabra para Richard José Martínez Cruz República Dominicana si bueno yo tengo varios varios temas que entiendo que se que se debe hacer primero concientización social es fundamental sino una conciencia colectiva no se puede cuidar del medio ambiente que sabe la escravedad de no cuidar nuestros ríos los espacios no cerrar un árbol proteger el medio ambiente sentido general fundamentalmente entiendo que se debe trabajar con la sociedad la parte de conciencia desde los niños desde la escuela pequeño entienda que el medio ambiente de cuidar no tirar la basura los plásticos cómo reciclar parte fundamental como había dicho ya los ríos protección de los ríos reciclaje contaminación trabajar trabajar con las empresas que contaminan el medio ambiente que tengan mayor conciencia y que invitan más recursos para evitar que los desechos de las empresas contaminen el medio ambiente por ejemplo aquí en República Dominicana en el área que estoy es la mayor productora de porcina y avícolas del país la mayor productora de huevo estas empresas contaminan mucho el medio ambiente principalmente los ríos y las áreas trabajar con esas áreas principalmente otro asunto importante es la energía renovable cómo cambiar a energía eólica a ver de qué manera se puede trabajar con un tipo de energía que no sea tan contaminante y los vehículos de alto cilindraje crear conciencia con relación a eso para evitar mayores gases que contaminen el medio ambiente o sea es un conjunto de actividades principalmente que hay que trabajar con la población el sector empresarial y los grupos los diferentes grupos para ver de qué manera se puede mejorar y proteger el medio ambiente muchas gracias Richard excelente planteamiento la problemática que tiene en República Dominicana que te aseguro se multiplica en algunos otros países del Caribe nos vamos al sur del continente con derecho a palabra para Marco Camacho él es uruguayo pero reside en Argentina y trabaja su organización desde Argentina Marco Camacho tiene derecho a palabra gracias gracias bueno estaba escuchando muy atentamente los disyotantes y nuestro planeta va a tener el orden que corresponde se van a respetar si aprendemos como es el segundo mandamiento que es amar al prójimo como a uno mismo cuando aprendamos a todas las naciones amarnos cuidarnos y macumunadamente proteger el planeta ya sea con el aire que está muy contaminado por la rotura de la capa de ozono las aguas por las fábricas que descartan cosas contaminadas como ácidos acá tenemos un un representante político pero al fin un representante de la comunidad de Avellaneda que es el ingeniero Jorge Ferraresi ha puesto en marcha varios programas a fin de conseguir que la naturaleza no tenga tanta contaminación por esos grandes caños que están hacia los cuatro vientos todo el día volcando contaminantes y las empresas nos están asesinando sin darse cuenta de ello o dándose cuenta por el gran materialismo que hay volcando desechos contaminados con ácido por ejemplo y hemos hecho varios operativos en esa área yo soy representante de la ONU también y trabajamos viendo la temática que tiene la ONU para para poder ayudar al planeta si no si no nos concientizamos de que el planeta está en peligro si no tomamos conciencia que el respeto a los derechos humanos y el respeto a la naturaleza y eso conlleva que aprender a amarnos cuando tomemos conciencia de eso entre todos los países porque se está viendo en los derechos humanos el gran puesta del ser humano en vida 30 segundos Marcos te quedan 30 segundos ok y la gran creación de armamento nuclear y de mano que se está saliendo permanentemente a la calle y eso demuestra que no nos estamos amando gracias muchas gracias Marcos excelente exponencia sobre el tema de la acción más importante en este momento entonces le doy disculpame dígame hay compañeros como no ves en plenitud la gama el señor Jaime Juárez está pidiendo la palabra así como también Irwin y también Ingrid Cepeda ya vamos a terminar con los ponentes y ya van a entrar en derecho a palabra al resto de los participantes en este caso estaría Edwin Camacho perdón Edwin Avendaño de Guatemala ¿no? claro aquí estamos este ¿cuál es la acción más importante que debemos de realizar para lograr la anterior? pues educar reforestar la verdad que cuando sabemos qué podemos hacer o cómo podemos conducir nuestras acciones generamos esas oportunidades de acción algo algo que conocíamos en los diagnósticos de juventudes y los diagnósticos que hemos realizado en base a los segmentos y encuestas que hemos activado es de que normalmente las juventudes no sabemos cómo accionar o tenemos demasiada información que se vuelve como que muy extenso y hasta comportado lograrían considerar el poder realizar una acción ¿cómo puedo concretar esto? una acción puede ser de beneficio o puede ser de perjudicial pero una acción con conocimiento aparte de darle beneficio genera una acción es como genera un desarrollo es como decir cuando vamos a reforestar en tiempo de verano a ese arbolito no le va a caer un poquito de agua a ese arbolito no va a tener como que este como subsistir si no tiene como el desarrollo entonces considero que la acción más importante es buscar la información necesaria para realizar nuestras acciones sin conocimiento no hay una acción de desarrollo excelente gracias Edwin Avendaño muy concreto y preciso con respecto a tu comentario ahora le vamos a abrir el derecho a palabra a tres participantes que no están como ponentes principales no sé si ya Sergio Moreno se incorporó al foro en caso de que no esté Sergio entonces por favor Manuel ayúdame con los tres participantes que están en el en el panel que no están en el panel Manuel Irvin Aguirre Irvin por favor nos indicas de a dónde te conectas y tienes dos minutos para tu derecho a palabra que arrancan en este momento claro que sí muchísimas gracias me conecto desde México precisamente desde el Estado de México cuál es el problema que he notado en la comunidad o en el lugar donde yo vivo que no se han establecido políticas públicas no se ha llegado a una concientización de de esta parte cuando llueve aquí normalmente se inundan las calles entonces lo que se tiene que hacer es hacer una política pública y una una forma de poder hacer entender a la sociedad la importancia de que sería de lo que sería la captación pluvial como como un buen sistema para vaya para para poder reciclar el agua de muchísimas formas y poder ayudar a las comunidades que en el Estado de México lo necesitan como los campesinos que muchas veces han quejado del agua y precisamente esto les vendría de maravilla es mi comentario es cuanto excelente excelente gracias por tu comentario muy ajustado a lo que sucede en muchos países es decir se repite el es como un factor común y eso nos indica que la problemática está extensiva y la tensión debe ser de esa manera extensiva también Manuel me ayudas con el segundo derecha palabra del público que nos acompaña hoy Ingrid Cepeda Ingrid Cepeda Ingrid Cepeda por favor dos minutos para tu derecha palabra ¿de dónde te conectas? Buenas soy de Colombia de pronto me ven ahí con un ave represento un proyecto muy bonito que es de habiturismo como constructor de paz y resiliencia donde también hacemos ciencia y aprendemos a curar nuestro medio ambiente y apoyamos la cultura bueno el aporte mío va basado en dos apreciaciones que me antecedieron de Marcos cuando Marcos habló de amor si nosotros amamos la naturaleza la vamos a cuidar y a Edwin que también me antecedió y habló de educación yo como docente de aula veo que aquí en Colombia si hay políticas públicas para cuidar el medio ambiente imagínense ustedes un país que no tenga políticas públicas en medio ambiente no sé no conozco todavía no sé pero todos los países apuntan si al cuidado del medio ambiente que no se haga un seguimiento es otra cosa que no se realice una averguía efectiva sobre si se están ejecutando o no por ejemplo en los montes de María que es donde yo laboro si de verdad le están concediendo permiso para esas personas que están talando árboles indiscriminadamente que de pronto tengan ciertas regiones de allá y están ya deforestadas ya esa es otra cosa como docente pienso que así como wow se nos fue Ingrid estaba muy buena su apreciación pero se nos desconectó aquí ok 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 dale mi hijo me marcó te quedan 40 segundos sí sí entonces como maestra así como se da la cátedra de la paz que ya está oficialmente legalizada en Colombia espero que el 2024 puedan también apoyar la cátedra del cuidado y el amor por nuestro medio ambiente y que se haga transversal interdisciplinaria e institucional y que se pueda y que se pueda ejecutar actividades entre las diferentes instituciones educativas en todos los niveles verdad académicos desde el preescolar hasta incluso las universidades entonces así como hay una cátedra de la paz que exista también el cuidado por el medio ambiente una cátedra por el cuidado y que se haga de una manera interdisciplinaria desde los diferentes campos del saber ese era mi aporte en la noche de hoy muchas gracias Ingrid y tocaste un tema importante que tú resaltaste que hay políticas públicas efectivamente hay muchas políticas públicas yo puedo poner un ejemplo en Argentina hay hasta leyes en Argentina se aprobó recientemente el año pasado la ley de educación ambiental pero no puede quedarse en solo aprobar la ley tiene que venir la acción la acción que está contemplada en esa ley que son la reglamentación la normativa si nos quedamos solo con que se aprobó una ley y hacemos mucha fiesta por la aprobación de la ley pero no actuamos después con esa ley es una ley muerta y eso pasa mucho con las políticas públicas y es importante ese tema que tú acabas de tocar si hay muchas políticas públicas pero no hay el accionar y ahí es donde la sociedad organizada sobre el proyecto que nosotros les vamos a mostrar ahorita estamos trabajando donde la sociedad organizada va a tener ese rol importante para impulsar esa política pública pero no bueno vamos a darle el último derecho para darle al público que nos acompaña y ya después vamos a dar otro derecho para darle al público Manuel dime a quién le corresponde le corresponde a aguántame a Andrés hablando adelante Andrés dos minutos para tu ahora sí me copio ¿no? sí ok gracias buenas noches familia yo tengo dos o tres rápidas apreciaciones que que comentarle primero que quiero saludar a mi colega a mi sargento mayor bombero yo soy bombero voluntario también ¿ya dónde eres Andrés? Andrés de Caracas Venezuela ok gracias y formado como bombero en el municipio Chacao cuando yo inicié en el año 1960 o sea que puedo decir ya varios años atrás este dos cosas cuando sale la la lista de las organizaciones este que se han ido incorporando yo me permitiría sugerir una organización o varias organizaciones que en un momento determinado fueron fundamentales para una actividad que hacíamos en el momento en el cual yo trabajé en el gobierno del distrito federal en la capital de Venezuela y nos dedicamos a incorporar a las comunidades extranjeras estaban residencias en Venezuela para eso hicimos un día de la marcha de la comunidad y logramos tener a muchas comunidades colaborando con actividades que tenían que ver con relaciones entre ellas todo lo que tenía que ver la paz las actividades conjuntas etcétera entonces me parece que sería prudente incluir dentro de ese cuadro a las comunidades extranjeras en cada uno de los países después considero que hablando del caso de los derechos humanos que es el tema de hoy me parece que es importantísimo dentro de estos derechos tener también el derecho a la paz razón por la cual me permitiría recomendar que en algún momento podamos hablar de lo que es ciudadanos para la paz jóvenes para la paz niños entrenados y que sean conscientes de lo que es la paz y la buena relación que pueda haber entre ellos en sus colegios en un colegio y otro etcétera me parece que sería un tema muy interesante de incluirlo para algún momento y que hasta dentro de algún diplomado alguna actividad que se pueda hacer con esa función me parece que sería muy interesante ya que por ejemplo en el caso de Venezuela hemos trabajado en una especie de funcionarios voluntarios que somos funcionarios para la paz dedicados exclusivamente a generar a fomentar y a lograr la paz entre dos organizaciones entre dos vecinos etcétera o sea esa actividad creo que es muy importante creo que esto es todo por el momento muchas gracias gracias Andrés gracias gracias por tu comentario excelente y bueno definitivamente lo que hicieron todo está plasmado aquí en lo que nosotros reflejamos en nuestras imágenes hablamos hablan de educación hablan de paz hablan de políticas públicas hablan de amor importantísimo hablan de armonía hablaron de cooperativismo mi amiga de Colombia habló perdón la de México habló sobre un tema importante que es la que es una una rama que se está haciendo hoy en día que es la actividad social comunitaria de hecho yo ahorita estoy haciendo un un posgrado en esa materia y y creo que que los países tienen que empezar a sumar un poco esto porque esto habla de la sostenibilidad habla del manejo de la tierra de una manera muy sostenible y armoniosa tanto en el trato de la agricultura como en los instrumentos y y a y a objetivos que se incorporen a la producción de alimentos o de la seguridad alimentaria y todo esto está plasmado en el trabajo que nosotros venimos haciendo como federación internacional de ciudades valores y la segunda columna de la que hablamos recuerden que la primera columna que es la que ya desarrollamos es la columna de los objetivos de desarrollo sostenible la segunda columna que es donde ustedes han estado desarrollando mucho trabajo que es la declaración universal de derechos humanos y es algo increíble quizás a lo mejor muchos de ustedes me vayan a apoyar en lo que voy a decir pero yo estoy claro de que de los 8 mil millones de personas que vivimos en el mundo creo no equivocarme no más del 15% deben de conocer el contenido de esa declaración universal de los derechos humanos y eso es muy grave porque una gran mayoría desconoce esa declaración que nos da a nosotros la oportunidad de tener un trabajo digno la oportunidad de respetarnos como raza la oportunidad de tener el derecho al voto la oportunidad de tener igualdad para todos la oportunidad de tener un derecho a la vivienda el respeto al idioma el respeto al color a la dignidad a la alimentación al vestido a la justicia al bienestar a la nacionalidad eso está plasmado en la declaración universal de derechos humanos y muchos de los habitantes del planeta desconocen el contenido de esta declaración lo cual hace que no tengan basamiento para reclamar sus derechos humanos y es por eso que nosotros diseñamos una si se quiere una regla o una combinación matemática que la llamamos las cuatro a la regla de las cuatro a que aplica la primera a la de la altitud sumada con la de la altitud y multiplicada con las acciones por supuesto nos va a dar la personalidad con mucha altitud esas personalidades con mucha altitud que aplican la suma y la multiplicación de las primeras tres a estarían ubicadas en ese color verde que tiene una sumatoria son personas como ustedes que están hoy en día aquí dedicando parte de su tiempo que es parte de su vida a compartir su conocimiento son personas que empáticas con el con el problema que estamos abordando son personas que están día a día trabajando por sus comunidades y para sus comunidades son personas que están integradas no como las que están en la ubicación del color rojo que son personas negativas que quizás pudiéramos en algún momento convertirlas en personas positivas para las que hay que tenerle mayor cautela y mayor cuidado es a las que están en la posición negra las personas indiferentes porque las personas indiferentes no actúan de ninguna forma y les da igual o bien lo que pueda suceder y son muy peligrosas porque es muy difícil convertirlas en positivas y mucho menos en negativas siguen siendo indiferentes a esas personas hay que trabajarlas y eso única forma de trabajarla es a través de lo que todos han dicho educación la educación es transversal para cualquier organización o para cualquier logro o para cualquier política pública o para cualquier integración de una organización o de una sociedad organizada y por eso nosotros desde nuestro proyecto diseñamos y aquí quiero se los voy a leer textual y después quiero que cada uno de ustedes con su derecho a palabra que ahora de tres se va a convertir en dos minutos su derecho a palabra nos digan qué les parece este perfil que nosotros estamos diseñando para crear políticos políticos profesionales y para poder certificarlo un político que debe de conocer su temperamento un político debe conocer sus valores debe tener claro cuáles son sus habilidades y acciones y por supuesto tener una imagen dar a conocer su imagen como es realmente un político tiene que hacer observar lograr que otros sean mejor que él un político dentro de su perfil debe aprovechar el tiempo al máximo debe saber escucharse escuchar perdón y debe saber escucharse a sí mismo un político debe tener la capacidad de realizar alianzas alianzas que permitan que sus políticas públicas sean exitosas un político debe tener en su perfil las tomas de decisiones que beneficien a la mayoría no al no al político realmente sino al quien lo dirigió él como el político para gobernar un político debe tener en su perfil todas las situaciones que puedan suceder en su localidad para poder atender realmente esas situaciones para poder actuar sobre esas situaciones nosotros decimos que los políticos deben aplicar la constitución los tratados y las leyes tal como lo establece en la escritura porque así fue votado ¿por quién? por el pueblo que lo eligió a él como político deben de tener la humildad de preguntar de dialogar de debatir de concluir de planificar políticos tienen que saber planificar organizarse dirigir controlar para poder ser productivo en su ejercicio como servidor público un político debe ser creativo e innovador debe conocer la cultura empresarial porque aquel político que llegue a ejercer un cargo público como servidor público debe tener un concepto claro de una cultura empresarial para que ese cargo público tenga a la final rentabilidad tenga una rentabilidad sobre el ejercicio que está ejecutando y tenga por supuesto la ejecución del presupuesto muy bien puntualizada debe tener conocimiento de lo que es un servicio de calidad un servicio de calidad que él pueda transferir en su ejercicio un político debe trabajar en equipo debe tener igualdad de oportunidades para todos los que formen parte de su equipo y para todos los que formen parte de su comunidad un político debe descubrir y desarrollar y perfeccionar los talentos de todos los que viven en su comunidad usar eficientemente las tecnologías hoy en día un político que no usa las tecnologías pues lamentándolo mucho se va a tener que retirar porque la tecnología forma parte del día a día debe un político debe estar inmerso en lo que es saber impartir conferencias un político debe haber escrito algún libro que le dé conocimientos más amplios sepa solucionar los problemas y vocación a servicio si hay algún otro perfil que ustedes consideren que el político debe tener en sus dos minutos de derecho a la palabra podrán darnos ese perfil y este derecho a la palabra lo vamos a arrancar con la maestra Carla Liliana Gorostieta González de México maestra maestra Carla Manuel maestra Carla no está en la sala aló desconecto el micrófono porque no voy a pasar algún accidente si aquí está bueno vamos entonces a la derecha para la Richard José Martínez Cruz de República Americana mientras la maestra se incorpora bueno el perfil de un político bueno un político profesional bueno hay un asunto que es lo teórico y otro es lo práctico quien puede ser político en un país exactamente podemos ser todos políticos ahora bien quienes tienen la posibilidad de llegar al poder en sistemas clientelares los que tienen más dinero para gastar los que tienen más formación entonces es un problema que tenemos que enfrentar lamentablemente las sociedades se imponen los que tienen recursos para comprar conciencia entonces el político debe tener formación debe tener sensibilidad social que no vea de la política solamente un negocio sino que vea un medio para ayudar a superar los problemas de un país las necesidades que usted tiene buscar los medios para el desarrollo para ayudar a su comunidad en las necesidades que hay básicas de alimentación vivienda sea una persona activa y con deseo de hacer las cosas bien es lo que pienso excelente gracias José derecha palabra para Edwin Avendaño dos minutos derecha palabra Edwin de Guatemala bueno pues dentro de este mecanismo puedo decir que los perfiles se encuentran de una manera pues muy muy acertada tal vez yo puedo apostar un poco más en el tema de acercarse más a las comunidades si tiene vocación de servicio pero el acercamiento o el lobby como llamamos a veces entre personas es muy convocado pues que se dé una manera de una comunicación estratégica y que fluya entonces tener conocimientos de comunicación estratégica es necesario para el perfil de un gobernante y el poder acercarse de una forma y que sea empático con los demás yo considero que el perfil de gobernante está muy bien estructurado en este modelo pero como que implementar en el tema de agregarle el hecho de las redes sociales las redes sociales son tanto un mecanismo de fuerza como uno de desventaja si se saben mal utilizar para eso es bueno tener siempre un asesor de imagen publicitaria en redes sociales para poder conocer que el gobernante pueda darse a conocer y pueda también promover lo que realiza pero también como una asesoría o un acompañamiento para que sea de beneficio y así tampoco perjudique la acción del gobernante por alguna falla dentro de su estrategia de comunicación únicamente excelente gracias en este momento me voy a tomar el atrevimiento de combinar ponente con invitado y le voy a dar derecho a palabra al primero que es Enrique Chihuahua Enrique dos minutos para tu bueno buenas noches no sé si me escuchan perfecto te escuchamos bueno este dos temas que para mí son mucho muy importantes y creo que aquí en México pues hemos sido lastimados y dañados por nuestros gobernantes que han sido ingenieros arquitectos agrónomos economistas y nos han dejado en la ruina y mucho que desear entonces para mi punto de vista primero tienen que saber que es política política es velar por los problemas socioeconómicos que afectan a una entidad o país y es toda la problemática si es toda la problemática y más importante es que tiene que saberlo tiene que haberlo vivido una vez para poder saber qué es lo que siente el ciudadano qué es lo que sentimos nosotros como ciudadanos como integrantes de la sociedad es mucho muy importante que tenga valores ¿sí? y obviamente que ustedes o ustedes certifiquen todo eso pues es fantástico pero lo más importante es para mí en mi punto de vista que tengan conocimiento de qué es política qué es una política real ¿sí? es eso que los acabo de mencionar ¿sí? lamentablemente pues a nuestro país han llegado como les digo infinidad de profesionistas ingenieros técnicos en 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 muchos en muchos temas expertos en mucha materia ya han escrito libros ya han escrito libros pero el problema es la corrupción ¿sí? el problema es la corrupción ese es uno de los de los problemas de los cuales siempre ha ha tenido México entonces mientras exista la corrupción pues muchos de los temas que aquí se tocan es no es imposible no es imposible todo se puede lograr con el esfuerzo de todos nosotros ¿sí? gracias Enrique creo que tiene problemas la maestra Carla con su colección entonces bueno entramos con Marilín Patricia Mercado de Colombia dos minutos Marilín bueno yo quiero como mencionaste una palabra clave que es la inicial de las vocales y la inicial del abecedario no solamente amar actuar adoptar abrazar apoyar y sobre todo el aprendizaje para las alianzas entonces hice un juego de palabras actuar con amor para abrazar el apoyo ¿sí? de adoptar el aprendizaje y activar alianzas quiero dejarles como ese juego de palabras con varias y otra cosa si no hacemos eso ese juego de palabras ¿cómo vamos a proporcionar ¿sí me entiende? ese mundo que queremos ese mundo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones ¿por qué? porque tenemos que plantar semillas de ahora adelante tenemos que plantar semillas la semilla de nosotros es motivar con conciencia despertar la conciencia y sobre todo con educación con aprendizaje ¿sí me entiende? esas esas alianzas yo les dejé esas siete tú decías tres, cuatro yo les dejo siete y siete es un número poderoso entonces la idea es también ¿sí? accionar con actitud y también con actitud con seis con tres yo pienso prácticamente que hay que hacer un juego dinámico para realizar acciones excelente gracias Marilyn derecha palabra dos minutos por favor al señor Marcos Camacho Argentina Marcos Camacho abre el micrófono Marcos ahí está he estado escuchando atentamente las exposiciones este y me llama la atención estamos coincidiendo en muchas cosas de cómo este planeta lo podemos levantar y hay herramienta humana muy buena para que nuestro planeta pase a ser un planeta de amor un planeta de acción un planeta de comprensión y un planeta de respeto si entre todos unificamos las opiniones de cada uno podemos lograr algo hermosísimo y los derechos humanos se van a poner en en el segundo lugar porque el primer lugar es el amor y si tenemos los derechos humanos bien encastados donde corresponde este planeta tiene un futuro muy hermoso pero tenemos que seguir concientizando a la población de cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones no por 4 pesos con 50 comprar obligaciones y cambiar desde el rumbo esa es mi expresión excelente marco excelente preciso el momento en que lo dijiste voy entonces ahora a abrir Emanuel derecho a palabra a un invitado de público creo que está Jaime Suárez si no me equivoco primero Lólimar vamos con Lólimar ok Lólimar y Jaime Suárez y después volvemos después de Lólimar y después de Jaime Suárez volvemos otra vez con nuestros ponentes a ver si la profesora la maestra Carla se pudo activar entonces Lólimar dos minutos Lólimar ok buenas noches a todos soy representante de Venezuela también soy Cerval una de las cosas viendo todos los puntos englobando todo lo que han hablado que eso ha existido desde siempre ya todo está hecho ¿verdad? yo le hago una pregunta a ustedes como representante de derechos humanos ¿qué algo innovador pueden hacer ustedes para cambiar las cosas a lo que han hecho mal como defensores de los derechos humanos a algo más este armonioso al amor a lo holístico a lo que queremos alcanzar para la sostenibilidad o sea yo quisiera que cada uno de ustedes me respondieran algo porque allí si cada respuesta que tengan cada uno de ustedes puede sacarse un conglomerado que pueda ayudar a aportar algo para algo mejor a no cometer los mismos errores que han cometido desde que comenzaron los objetivos de desarrollo de 2015 hasta ahora esa es mi pregunta excelente Loli Mar excelente y entonces tomen nota a los ponentes porque a los panelistas perdón porque en sus palabras de cierre quiero que por favor le respondan a Loli Mar esa pregunta que ella nos acaba de dejar en el aire entonces continuamos con derecha de palabra Manuel Rosa Paulino no estaba un Jaime yo vi un Jaime que le levantó la mano bajó la mano pero vamos a ver si quiere Jaime quiere tener tu derecho a palabra adelante Jaime Jaime Suárez Gilda adelante Jaime hola buenas tardes soy Jaime Juárez de México San Pedro Cholula abonando un poco al tema del perfil del gobernante creo que uno de los problemas principales que tenemos en nuestro país es que realmente siempre se ha habido que el candidato siempre es el compadre o el familiar muchos se imponen o se ponen en la en la boleta por ser familiares del que se fue creo que algo que debe cambiar es no no querer ser gobernante porque mi tío lo fue que ahí empiezan los problemas cuando ya son elegidos pues a quién le deben el favor yo creo que siempre es ver siempre he dicho que hay que ver más por los intereses de la población antes que por nosotros mismos y por los de los que nos rodean y otro tema muy importante es también aprender haber aprendido las necesidades realmente que necesita nuestra población para poder ser un buen gobernante porque si no conocemos de raíz cada uno de los rincones de nuestras juntas auxiliares municipios pues no podremos ser buenos buenos gobernantes si no entendemos realmente las necesidades he escuchado varias veces que los gobernantes dicen yo he recorrido yo he caminado pero solamente recorren y caminan cuando están en campaña y no cuando realmente el pueblo los necesita yo creo que eso es ser y eso se pondría en la lista para ser un buen gobernante es cuanto excelente Jaime excelente muy buen punto no hay que pasar no hay que hacer el recorrido por donde pasa la reina hay que hacer el recorrido por cada uno de los rincones de nuestros territorios seguimos entonces ahora con los panelistas y abro el derecho y palabra a Oscar Alberto Rojas y después vemos si la maestra Carla ya se pudo conectar buenas noches nuevamente sí dentro de esas características que debe de tener nuestros políticos aquí en Venezuela en la actualidad recuerdan digo recuerdan porque yo no sé de esa época a un presidente que llevó en vida el nombre Marcos Pérez Jiménez de hecho Venezuela todavía funciona Venezuela todavía camina rueda sobre todas esas políticas públicas que para ese entonces del año cincuenta y cincuenta y dos al cincuenta y ocho se hicieron o sea que entre esa característica lo importante que debe de tener ese ser humano al momento de accionar como político es respetar la dignidad humana que es un derecho humano uno amar su país amar de lo de la naturaleza de amar la tierra porque se hace porque si el político hace daño aquí va a repercutir en el país vecino por eso que es importante que el político tenga ese ese sentir por su país para que pueda desarrollar su política pública donde debe de existir una transparencia un compromiso social una consistencia una preparación académica que es muy importante y hay algo que es muy importante y que es muy importante que es la autocrítica y en especial el liderazgo toda esta característica la debe de 30 segundos el realizar todas esas políticas públicas que vayan encaminadas al desarrollo del país gracias Oscar definitivamente sí aunque difiero contigo difiero y y estoy contigo con respecto a la infraestructura que dejó las el nacional de Marco Pérez Jiménez que son infraestructuras que hoy en día todavía siguen funcionando pero hay algunas cosas que él como como dictador y no como presidente constitucional pues cuartó algunos derechos humanos pero bueno esa es parte de de lo que el perfil nos puede permitir corregir sacar lo mejor de ese sacar lo mejor de ese personaje para poder incluirlo en los poliolíticos de la actualidad creo que ese es el mensaje que quieres dar y me parece extraordinario vamos a ver si si la si la maestra Carla Carla Liliana ya pudo conectarse ya tiene conexión Manuel ayúdame ahí no ya no a ver déjame ver si está acá abajo porque arriba ya no está bueno si no si no pudo conectarse entonces vamos con Rosa Paulino Rosa Paulino y Ingrid Cepeda y de ahí continúo entonces con mi exposición Rosa Paulino dos minutos Ingrid Cepeda dos minutos arrancamos con Rosa Paulino muy buenas noches distinguidos foros mil bendiciones para todas y todos le pido mi disculpa por no haber asistido en la otra semana tengo cual de semana que no he podido asistir por compromisos ajenos estamos ya en la meta final del diplomado al cual estamos asistiendo y estamos en clase diariamente de domingo a domingo y por eso no he podido asistir pero si cumplo con mi meta lo que me exigen lo envío aunque no esté presente pero si mando a mi representante eso es cuanto muchas gracias Rosa estamos claros con tu ausencia y tu presencia Ingrid Cepeda por favor dos minutos bueno características de un buen líder ya el que me antecedió también dijo algo muy fuerte que es la credibilidad los políticos antes campañas prometen muchas cosas pero cuando llegan al poder se olvidan de todo lo que han prometido entonces la credibilidad es un punto a favor que también puede perdurar la carrera política de ellos también la honestidad si no hay honestidad no hay corrupción no hay robo no hay malos manejos entonces ser honestos en los políticos eso bastante cuenta la empatía muchos líderes políticos de pronto saben por medio de comunicación las cosas que pasan en determinadas ciudades o pueblos pero no llegan a este punto o sea no se empapan bien de esa gente entonces a ellos que les va a importar eso y realmente son pocos los políticos que tratan que tratan en su mayoría de llegar a las situaciones más significativas de un gobierno entonces ser empático también es una muestra de un gran líder tener firmeza si les toca coger una decisión firme hay que tomarla pero sin ser autoritario bien gracias gracias Ingrid por la intervención bueno continuamos con lo que tenemos todas las acciones que estamos realizando desde la ciudad de la Federación Internacional de la Ciudad de Valores acciones que van en el contexto de lo que dijimos anteriormente acciones como la de crear consejos de la sociedad organizada para lograr la participación de todos los sectores que ustedes vieron al principio de todos los sectores tanto educativos comunidad políticos empresarios medios de comunicación todos estos sectores van a estar involucrados con estos consejos de sociedad organizada que se está creando por ciudad y que sería la implementación de un modelo de valores para alcanzar la prosperidad y la paz todos han todos han nombrado que la paz es importante y por supuesto la prosperidad de cada uno de los ciudadanos y hoy en día en este momento ya tenemos un consejo a nivel estadá el de Nuevo León en México tenemos consejos en ciudades como Madero en Tamaulipa en México Tampico en Tamaulipa en México Olivos en Lima Perú San Fernando Apure Venezuela Resistencia de Chaco en Argentina San José Zulia Venezuela Moca Espallar República Americana Bajo Baudó Choco en Colombia Isla Margarita en Nueva Esparta Venezuela San Juan de Lubigayo en Lima Perú Tascala en México Arroyo Naranjo Habana Cuba Cali Valle Cauca en Colombia Bogotá Cundinamarca Colombia Santiago Domingo Este en Santiago Domingo República Dominicana Pitalito Guaí La Colombia San Pedro Chulula en Puebla México Son todos los consejos que hasta el momento tenemos activados y trabajando en todo lo que ya han visto en las acciones que ya estamos realizando como firmas de alianza con sectores sociales con universidades con ONG con colegios de Rotary Club con Club de Leones gobernantes de algunas ciudades que ya están en firma con nuestra federación para lograr involucrarlos y poder lograr una alianza con cada uno de esos consejos que van a estar activados acciones que estamos realizando a través de este foro en el que ustedes están participando hoy que lo hacemos toda semana todos los jueves estas dos horas de las que habla Manuel que le pedimos se aboquen a poder actuar dentro de él toda semana vamos a llevar un tema distinto que podamos de alguna manera u otra incorporar en los consejos de la sociedad organizada estamos becando a los gobernantes a través de un diplomado para lograr la paz los gobernadores de valores maestros de valores padres de familia de valores ciudadanos de valores son un diplomado de 120 horas de capacitación que tiene un valor de 70 mil pesos mexicanos y que es totalmente gratis a través de la federación internacional de ciudadanos para estos gobernantes ya tenemos firmada una alianza con varias alcaldías y estamos en proceso de firmas de alianzas nuevas estamos trabajando duro no es fácil pero tampoco es imposible acciones que también estamos organizando como la beca a sectores sociales donde les estamos dando el diplomado que ya les mencioné anteriormente a través de los sectores sociales y todo esto va a conllevar cada diplomado de esto que forma parte de equipos integrados por seis personas cada uno de ellos va a desarrollar un libro va a dentro del diplomado tienen el desarrollo y un libro como este que también empatalla el libro de valor de la educación cada uno de estos equipos imagínense la cantidad de libros que vamos a tener en la oportunidad de desarrollar porque cada uno de estos equipos va a desarrollar un libro con su punto de vista distinto y por supuesto van a ser libros cada uno distinto pero con un mismo objetivo salvar nuestra madre naturaleza y por supuesto salvarnos nosotros como como ciudadanos o como humanidad acciones que estamos realizando entrevistas que hacemos a través de los consejos mundiales a empresarios de valores otra de las acciones que ya estamos realizando es la forma formar centros de valores y de talento en las escuelas y queremos que estos centros de valores y talento que estamos formando en las escuelas se puedan multiplicar en cada uno de nuestros países a través de la Federación Internacional de Ciudad de Valores llevar estas ferias de valores y emprendimiento a las comunidades a través de las mismas de los mismos desarrolladores y promados puedan ir a las comunidades y transmitir estas ferias de valores y de emprendimiento ¿para qué? para lograr una culturalización en cada uno de los habitantes en cada una de nuestras colonias una de las acciones que nos encanta Manuel y a mí es la creación de concursos y torneos de diferentes temáticas como educación de calidad como conferencistas concursos de conferencistas torneos de escritores torneos de artistas de deportistas concursos de empresarios científicos gobernantes y profesionalistas y por supuesto una actividad que creo que muchos de ustedes van a animarse a incorporarse con nosotros que es la siembra de árboles pero nosotros vamos allá de esta siembra de una manera organizada a través de un inventario que sería en cada una de las comunidades que podamos tener una alianza y ya estamos trabajando con la universidad de Tamaulipas donde estamos desarrollando una página web y donde cada niño que siembre un árbol va a poder a través de esa página web llevarle un seguimiento de la siembra de árboles inclusive estamos tratando de decir que incorporamos la parte georeferencial del árbol para tener una ubicación geográfica de cuántos árboles a través de este proyecto vamos a estar sembrando en todo nuestro continente latinoamericano y del Caribe y todo esto que le he dicho anteriormente es gracias al apoyo de gobernantes de valores como el de Ciudad Acacia en Colombia como el de Ciudad de Valuta en Venezuela como el de Ciudad de Chacao en Venezuela donde ya se han firmado alianzas como empresarios y profesionalistas como los que están viendo en la pantalla como empresarios de valores que nos apoyan económicamente por eventos que realizamos con más empresarios de valores que nos apoyan económicamente escuelas de valores que están ya integrados con nosotros apoyándonos no tanto económicamente no solo económicamente sino a través de su personal educativo personas de valores que nos apoyan económicamente por eventos escuelas de valores que apoyan en las actividades a través de diferentes apoyos académicos profesionalistas de valores que nos dan apoyo a través de sus servicios profesionales empresarios de valores que nos apoyan con conferencias empresarios de valores que nos apoyan a través de entrevistas tenemos de muchos países que ya están apoyando a través de entrevistas escritores de valores que de una manera u otra nos van a dar apoyo para certificar y chequear y revisar estos libros que se van a desarrollar a través de los diplomados capacitadores de valores que van a estar apoyando en los diferentes informados y conferencias contadores capacitadores de valores que apoyan en las conferencias estudiantes de valores que se han integrado también a dar conferencias sectores sociales de valores que apoyan en las firmas de alianzas iglesias rota del club rota de leones organizaciones de valores que nos apoyan en promoción maestros de valores que nos apoyan éticamente maestros de valores en apoyo artístico cantantes de valores que nos apoyan en los concursos y eventos artísticos personas de valores que nos apoyan con entrega de pensas organizaciones de la sociedad civil de valores que nos apoyan éticamente en el proyecto cervales que nos apoyan en la operación y conferencias familias de valores como la familia del maestro y doctor Manuel Cruz que tiene que tiene integrada su familia en todas las actividades de la federación y por supuesto a aquellos que nos acompañaron en un momento en este proyecto pero que hoy no están pero le hacemos honor y homenaje a ellos por su gran valor en su apoyo y por supuesto los invitamos también a que puedan revisar nuestra página web donde están toda y más información de la que pudieron observar el día de hoy todo esto nos lleva a poder lograr a tener una visión a ser visionario sobre tener una ciudad como esta que proyectamos toda semana en nuestra conferencia con esto quiero entonces ahora abrir los derechos de palabra a nuestros ponentes para que a nuestros panelistas perdón para que nos hagan en un dos minutos una breve si se quiere feedback sobre lo que le hemos presentado y sobre cómo ustedes pueden desde su territorio incrementar este trabajo que venimos haciendo no las 24 horas las 48 las 48 horas del día para mí y abro el derecho a palabra arranco con la licenciada Marilín Mercado Pérez de Colombia hola verde que varios de los que invité los diferentes grupos están acá porque de pronto eso hace un eco no solamente de ecología sino también un eco de ser portavoz de redes de redes de red toda una red de fundaciones que iba a entrar la señora me escribió les voy a mandar el audio varios audios porque quiere hacer alianza con ustedes ella bueno voy a tomarme la palabra de decirle lo que les envía a decir es de que quiere hacer alianza con ustedes y ella comienza con una red de 10 en los diferentes países entonces sería bueno de que también se motivaron a nivel de conferencia yo sé que muchos de los que están acá los que están invitados hemos estado como conferencistas y activistas que pienso que es decir como en los aportes que uno tiene porque lo que digo lo que uno sabe se debe quedar con ellos uno tiene que ser un multiplicador de aprendizaje y de de dar la parte esa de retroalimentación y por parte mía en la creación del libro pues obviamente saben que soy escritora tengo unas alianzas internacionales que solamente que ustedes también se pongan en contacto con ellos porque uno solamente es un puente en el caso yo abro caminos y por ahí hay dos personas que me dijeron que si quieren estar querían estar dentro de la provincia de hoy porque me manifestaron que quieren hacer alianzas entonces es lo importante acá como se dan las alianzas de apoyo y las alianzas de red con fundaciones que yo se los propongo a ustedes yo le tenía esa propuesta que hay unas organizaciones ya establecidas como son corporaciones y red de fundaciones que pienso que les puede servir para hacer más eco ya porque esos grupos de red ya tienen un grupo dentro de ellos establecido como base de datos y base de referidos es más bien lo que quiero como que recomendarles y de parte y de parte del grupo de derechos humanos de parte de la RMC yo sé que también hay voluntad porque ahí también pertenecen diferentes organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional entonces yo pienso que hay que motivarlos a que sigan escuchándoles las propuestas de ustedes para que de pronto se haga un grupo más sólido y se den resultados más efectivos es prácticamente lo que les quiero decir a ustedes porque la verdad es que la idea es que sí hay que formar grupos de sociedades organizadas y lo que ustedes están haciendo es crear ciudades organizadas pero con organizaciones entonces para mí es maravilloso excelente excelente gracias Marilín y te tomo la palabra te tomo la palabra no asumo el compromiso si me escuchan claro asumo el compromiso Marilín de lo que acaba de decir y toma nota Manuel que creo que tiene la cámara apagada Manuel prende la cámara por favor para verte la cara asumimos el compromiso como federación que vamos a asignarte un día de la semana para empezar el ciclo de ponencias ese día de la semana vamos a establecer dos horas y de esas dos horas una hora para cada ponente para tener dos ponentes por día entonces ya les estaremos informando lo estaremos llamando para que hagan su ponencia Marco tiene también ponencia que quería presentar Richard José Martínez también tiene por ahí su ponencia que quiere presentar entonces bueno nada quiero tomarte la palabra y te estaremos informando para que preparas tu ponencia hablando sobre los proyectos que ustedes están haciendo y cómo podemos vincularlo con este proyecto que estamos desarrollando Manuel tomate nota oye no me veía si estaba yo activo aquí no 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 te veo tienes la cámara yo por lo menos no te veo no sé los demás entonces bueno a ver pregunta a ver pregunta si me ven porque yo si me veo ustedes ven a Manuel si se me vemos yo si le veo a Manuel ah bueno de ese que no quiere que yo lo vea yo me sumo a las ponencias ok entonces ya como les vamos a dar derechos a palabra cuando tengan su derecho a palabra pues Manuel ve tomando nota Marilín como ponente ya se sumó automáticamente porque ella hizo la propuesta y bueno tiene el derecho a palabra ahorita a Marcos Camacho de Argentina dos minutos Marcos que ya estamos sobre la hora buenísimo buenísimo a ver todo el grupo lo que ha estado hablando con respecto a cómo debe ser un gobernante cómo debe ser alguien para poder crear un planeta nuevo o impulsar la creación entre todos de un planeta nuevo me dejó contento todo esto porque he notado y he confirmado que la persona que acá tenemos en Avellaneda tiene el corazón tal cual se ha expuesto en estas presentaciones con los valores que le corresponde y con las preocupaciones que le corresponde a un político o a un gobernante y que la está haciendo que es el señor Jorge Ferradezzi que me ha apoyado en una organización que tengo seguridad en cuanto a justicia cada vez que necesitamos que porque alguien está con algún tipo de problemática sea de medicamento de contaminación es un tipo que como se expuso acá la plantación de árboles es un tipo que vive enseñándonos a plantar árboles para mantener la limpieza de la naturaleza la limpieza del oxígeno y puedo decir que me siento orgulloso porque logré aclarar que no era un concepto mío es un concepto generalizado que para ser un buen gobernante hay que ser una buena persona y para ser una buena persona hay que ser amante del prójimo gracias excelente excelente gracias por por esa intervención Marco doy derecho a palabra a Richard José Martínez Cruz por allá voy a estar pronto Richard en República Americana ok lo esperamos por aquí usted nos deja saber cuando venga excelente bueno arranca con tu derecho a palabra bueno la iniciativa es muy buena el deseo de que las cosas se hagan bien de que haya mayor conciencia de que la persona pueda empoderarse con la intención de que tener un mejor un mejor medio ambiente mejores personas gobernantes diferentes y lo que debemos de hacer es tratar de seguir aportando de que maneras más personas se pueden integrar al trabajo para que esto sea diferente y que tengamos un país un planeta más limpio menos contaminado y que sea para todo y que los gobernantes también le interesen en este tipo de temas no solamente llegar a poder sino que se interesen en estos problemas que nos afectan cada día así que nada estamos aquí a la orden esperemos participar en otra ocasión y seguir aportando según se pueda muchas gracias ok gracias Richard voy a hacer la misma pregunta que te voy a hacer a ti Richard o la voy a hacer a Marco ¿se anotan en las ponencias? por supuesto Marco anotada en la ponencia Richard sí perfecto voy anotando Manuel ya llevas tres ponentes ahí para arrancar el ciclo de ponencia la semana que viene le doy el derecho a palabra a Oscar Delgado antes que se le vaya la luz allá en Venezuela Oscar así mismo sí bueno en mi conclusión debemos de ser multiplicadores de la prevención de la concientización y de la importancia de salvar el planeta a través de la de lo de la educación descubriendo talento y seguir creciendo como profesionales y atraer a todos estos profesionales que puedan seguir apoyando de lo de este gran proyecto de que ustedes vienen y en desarrollo y como defensores de los derechos humanos somos llamados a la a la unión en sociedad para seguir creciendo y salvar a esta tierra permítame mi estimado doctor Iván León felicitarlo desde aquí desde su tierra desde su y llamada Venezuela que siga usted con tan importante actitud de crecimiento a nivel mundial bueno gracias Oscar no me no me vaya a Guay Guarapos mira que me pasó la semana pasada en una firma que teníamos con con un alcalde en Venezuela de verdad que no aguanté y se me salieron las lágrimas porque ya son muchos años sin poder tocar mi tierra y sin poder tocar mis sabores mis cariños mis amores sobre todo mi mamá que que bueno para mí es muy importante para mí es soy lo que soy por ella y por ella y por esa preciosa tierra venezolana bueno este entro con derecho a palabra ya vamos a dar derecho a palabra a los asistentes vamos a primero culminar con con los panelistas antes de hablar del derecho a palabra Oscar te anotas en las ponencias así mismo es correcto positivo ok ya van ya van cuatro ponentes maestro Manuel y regresó nuestra maestra Carla Lilian como ella se ausentó por problemas de informática pues no vas a tener dos derechos vas a tener tres minutos de derecho de palabra Carla para que de tu opinión estamos en el cierre y además preguntarte si puedes anotarte en las ponencias que vamos a abrir el ciclo de ponencia la semana que viene claro claro que sientes que nada una disculpa por la falta de señalización que tengo acá ya regresamos aquí estamos y pues bueno me quedé en que un gobernante efectivamente debe de ser escuchador si buen dirigente buen líder y sobre todo tener una comunicación efectiva y asertiva si para que por medio de ello impliquen precisamente la implementación de políticas públicas que no solamente precisamente los políticos del sector público lo puede implementar sino nosotros como ciudadanos también entonces bajo esa tesitura yo concluyo por el día de hoy indicando y diciendo y sobre todo avanzando primordialmente con el ODS 17 con las alianzas para reforzar porque si no tenemos esas alianzas no vamos a poder avanzar de antemano ¿sale? y dejemos dejemos este la la apatía dejemos la o sea tenemos que tener más solidaridad más cooperativismo todo ello y sobre todo a través de la economía popular solidaria como lo he venido diciendo la economía regenerativa y la economía circular luego entonces bajo el comité mundial y tieta carmau estamos avanzando a paso firme y sobre todo pues hasta cumplir la meta que sería hasta el 2030 si no es que se renueve la gente ¿verdad? y se exponga a más tiempo entonces muchísimas gracias gracias a todos los ponentes del día de hoy mis compañeros mis colegas saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren mi querida mi amiga licenciada Marilín Marcado mi amigo Iván León y demás personas Manuel también muchísimas gracias por dejarme participar en este gran espacio y si me anoto las siguientes ponencias muchas gracias excelente Lilian gracias Carla y de verdad economía social solidaria Carla me comprometo a terminar mi maestría en economía social solidaria que estoy haciendo ahorita en la universidad de Loma de Zamora aquí en Argentina me comprometo a diseñar un diplomado para nosotros hacerlo desde la federación un diplomado de economía social solidaria que no se imaginan todos los temas que se pueden tocar ahí que tienen que ver con las cooperativas que tienen que ver con las asociaciones civiles que tienen que ver con con los emprendedores es increíble el tema que se puede abordar se ha deformado el tema de economía social solidaria a nivel político porque bueno lo inclina mucho hacia una orientación política pero no se puede aplicar se debe aplicar para que la sociedad civil tenga un un rol más importante en cada una de nuestras nacionales la sociedad civil es quizás el actor más importante que tenemos y es el actor que puede medir a los políticos y es el actor que debe certificar a los políticos por eso que nosotros desde la sociedad civil desde la sociedad organizada estamos promoviendo este tipo de proyectos le doy el derecho a palabra al joven que tenemos hoy en el grupo Edwin Avendaño que además de decirle a Edwin que lo voy a apoyar 100% de lo que está haciendo en Guatemala me comprometo a Edwin contigo me pongo a disposición para apoyarte con conferencia en lo que es mi especialidad que es cambio climático para tu territorio para tus jóvenes que están allá en Guatemala hola muchísimas voy a hacer la verdad mientras más sumemos mejor porque de sumar en sumar hacemos un cambio y desarrollamos a nuestras comunidades a todos los que tenemos alrededor y pues nuestros países entonces agradezco pues la disponibilidad para poder estar con nosotros acá en Guatemala y en nuestros espacios internacionales que estamos manejando desde la red internacional de jóvenes líderes después de esta conferencia me voy con muchas perspectivas más abiertas y con conocimientos nuevos que es lo que nos encanta a la juventud es conocer más propiciar más también espacios y también ser parte de espacios nuevos porque las juventudes cuando se están escuchando cuando generamos un cambio es cuando realmente razonamos de la realidad que tenemos al lado de la realidad que está en nuestro contexto y lo que ustedes están haciendo a mi consideración y a la consideración de mis chicos que también están desde diversos espacios también observando esto es de que las actividades que ustedes generan en desarrollo los perfiles y lo que han ido implementando es aparte de ser la historia ser el cambio y ser ese vínculo entre la la realidad y lo que se debe de hacer y lo que se está haciendo ese día de 48 horas es un ejemplo de que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo y generar más espacios exprimer esas 24 hasta que se vuelvan pues 48 horas de cambio entonces agradezco mucho el espacio y pues desde Guatemala desde nuestros espacios nacionales e internacionales estamos a disposición para todo lo que se les ofrezca y pues también estamos para poder apoyar en estos temas de difusión y en temas de intercambio de opiniones muchísimas gracias gracias Edwin de verdad muy aceptado y te voy a tomar la palabra te comprometo para que en el transcurso la semana que viene podamos entrar en una conversación junto con el presidente y fundador de la federación Manuel para ese a través de la federación y esa organización de jóvenes que tú liderizas desde Guatemala podamos firmar una alianza y con esa alianza motivar a los jóvenes a que empiecen a crear sus consejos de sociedad organizada tú lo decías en la ponencia que hiciste el sábado hace dos sábados atrás decía que una de las cosas que tú tenías como desafío es que a los jóvenes no nos dejaran atrás que a los jóvenes le dieran la oportunidad de participar bueno te vamos a te estamos dando desde ya la oportunidad de que tú a través de tu organización y de las organizaciones como las tuyas que estén en todo Centroamérica podamos empezar a crear consejos de sociedad organizada desde los jóvenes llamando a quienes no somos tan jóvenes a formar parte de ese consejo y a unirnos a trabajar juntos creo que ya creo que concluimos con los panelistas Manuel certifícame si es así si no me equivoco para entonces darle derecho a palabra a quienes nos están acompañando por ahí vi que levantó la mano el chico de México la volvió a bajar pero bueno si la quiere usar su derecho por favor vuelve a levantar la mano y arranco con la dama que está con la mano levantada Rosa Paulina de República Dominicana viene con merengue es decir que viene con swing diríamos Marilí y yo desde nuestro programa de radio adelante Rosa Paulina Profe solamente necesito un permiso y un apoyo el 23 tenemos firma con nuestro alcalde de mi distrito la doctora Marta Elizabeth Orozco vas a venir a apoyarnos para la certificación de la firma así que necesito apoyo de ustedes dos bueno señores ahí está Rosa ya anunciando oficialmente en público la firma de alianza de la federación con otra ciudad más con otra alcaldía más en este caso la alcaldía de la ciudad de Rosa en República Americana felicitaciones Rosa en la provincia Espaillat Moca en la provincia de Espaillat Moca donde está Richard José Martínez también correcto así es ese es mi representante que con mucho orgullo lo envié como una secretaria muy responsable aunque estén dos agua pero pronto voy a salir de ella amén amén así será así será gracias Rosa Paulina cuenta con todo el apoyo que necesites simplemente ya sabes lo que tienes que hacer lo que hiciste hoy mandas un mensaje y ahí voy a estar yo acuérdate que yo soy de dos club bueno ahora agrego un tercer club el club de las 48 horas el club de las 5 de la mañana y el club de los demás de 40 listo con esos tres club estoy graduado ya pero vicepresidente Iván algo muy importante adelante Rosa quería hacer dos vías juntas porque mi hermana Giselle la profesora quería que hiciéramos la alianza de una vez con la escuela listo al tener el tiempo encima de la graduación la doctora Orozco no puede no puede sacar otro espacio que no sea el 23 porque usted sabe que la graduación es el 28 y estamos muy sasturados 23 perfecto yo creo que sí no sé Manuel ¿qué dices tú? 23 claro claro puede cambiar mucho mejor lunes 23 porque así se hacen las dos puntas mira tú sabes que yo creo mucho en la numerología Rosa Paulina y el día 23 el día 23 23 10 del 23 en la numerología significa el número 7 y es un número muy importante es un número de éxito es el número que marca el camino de Dios es el número que marca los lóbulos entonces no cambiemos la fecha será el día 23 10 del 23 pero algo algo muy importante Manuel se me va la palabra el compañero Sergio él tuvo problemas con la parte de la aplicación pero él es director de pactos de alianzas internacionales donde se no solamente se forma en la parte de derechos de derechos humanos sino que también se le da el reconocimiento de promotores y directores de derechos humanos con alianza méxico y también de estructura de alianza porque por eso digo era importante de que saliera de su propia boca la alianza que iba a hacer con ustedes igual que las otras tres compañeras y ahorita me acaba de escribir otra mía serían como cuatro alianzas pero ya se depende como como se 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 como ponente licenciada marilín que usted es la responsabilidad de armar el día y hora de la reunión solo nos informa que levantamos la plataforma y hacemos la reunión para coordinar esas alianzas te parece y otra formación de equipo que también es de república dominicana lo están planeando en la provincia de Higüey ok excelente excelente vamos vamos a ir vamos a ir como 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 nacimos cuando nacemos aprendemos a gatear después que aprendemos a gatear aprendemos a caminar vamos a caminar primero con tu ciudad y una vez que concluyemos eso pasamos al otro al otro paso perfecto entonces marilín quedas con que tú coordinas la fecha con tu equipo con esos equipos nos dice la fecha y hora y coordinamos la reunión te parece listo ok hay algún otro derecho de palabra por ahí no sé si Jaime Suárez creo que había adelantado la mano Juárez es Juárez ajá Jaime Juárez Jaime Juárez que creo que es en México hola creo que ajá hola Jaime ok dígame solamente para decirles que yo también me sumo a hasta las conferencias tengo también quiero quisiera también tener el apoyo de ustedes comiendo rápido en breve para no alargarme mucho teníamos una asociación civil que estábamos trabajando nosotros en San Pedro Cholula se llama Cholula con el corazón pero todos estos proyectos que teníamos quedaron a la deriva pues por gente que se metió a la asociación a hacer otras cosas que no debía hacer y tuvimos que romper la sociedad entonces yo quisiera ver si había por parte de ustedes el apoyo para que como parte del consejo pudiéramos retomar todos esos proyectos que tenemos como consejo por parte de ustedes y que nos puedan ir orientando también y bueno y puedan ser partícipes también de estos eventos que vamos a hacer por ejemplo el día domingo tenemos en San Martín Texmelucan un evento para los jóvenes de emprendimiento y de muchas actividades exclusivamente para los jóvenes voy a estar transmitiendo en vivo desde mi página oficial para que puedan seguir el evento entonces voy a compartir en los chats todo lo que haya del evento y vamos a hacer ahí presencia para ver si podemos involucrar a más gente para que forme parte también de nuestro consejo en San Pedro Cholula excelente Manuel eso subió la respuesta para Jaime Juárez claro claro Jaime Jaime es el la el consejo de la sociedad civil número 17 ayer lo acabamos de dar de alta y hoy nos está dando muchas muchas sorpresas claro que te apoyamos Jaime en todo lo que quieras hacer allá muchas gracias inclusive Jaime cuando necesitas transmitir en vivo solo llámate Manuel a mí y montamos desde la plataforma nuestra también de transmisión en vivo para después montarlo en YouTube excelente pues empezaríamos este camino con nuestro evento de jóvenes ahí en San Martín Tex Molucam bueno coordinamos entonces eso en lo que queda de semana lo que nos queda ya es el día de mañana bienvenido bienvenido al club de 48 y 5 de la mañana no no gracias a ti por estar no sé si alguien más quiera participar por ahí también vi creo que al doctor Dionisio Urbina que estaba dando clases y ya se incorporó bien complicado para él este día porque toca la clase de África estuvo un buen rato pero me escribía necesito traductor lo vamos a tener muy pero muy pronto un traductor no solo en francés sino francés y inglés vamos a tener también para Manuel porque no habilitas todos los micrófonos por favor para que porque veo muchos micrófonos que están deshabilitados que levanten la mano el que quiera hablar Iván que levanten la mano ahí está Andrés Rolando Clavier puedes hablar Andrés dos puntos muy breves uno con relación a las actividades de un gobernante yo diría que la más importante a mí saber y entender por la experiencia que he tenido en eso debe ser el compromiso de esa persona con la oferta que va a hacer es decir yo quiero ser gobernador yo tengo que tener una un compromiso con eso y elaborar mi programa de gobierno para explicarle a los electores que es lo que yo estoy ofreciendo pero ese compromiso tiene que existir indiscutiblemente otra precisión muy pequeña porque esto necesitaría mucho más espacio pero indiscutiblemente Iván que con relación a los desastres de índole natural un terremoto un volcán etcétera son desastres de índole natural lo que sucede es que si ese desastre está ligado a una población como sucedió en las islas canarias que era un volcán que estaba haciendo todo el bote de sus desechos etcétera ceniza etcétera hacia la población el desastre estaba muy ligado a la actividad humana que había construido en las faldas de un sitio donde no debía haberlo hecho construyó viviendas viviendas industrias granjas etcétera entonces esa es la mezcla que hay entre un desastre natural y un desastre causado por el ser humano gracias Andrés muy buena eso quiere decir Manuel toma nota que una de las ponencias que o de las conferencias que vamos a hacer tiene que tratarse sobre la prevención de desastres naturales que es el tema que acaba de tocar precisamente mi queridísimo amigo Andrés prevención de desastres sociales de desastres naturales que tiene que ver con políticas públicas lo nombraba Jaime Juárez lo nombraba Edwin lo han nombraba muchos de los que tuvieron en las paneles anteriores si aquí hay aquí claro que tenemos material suficiente para seguir llevando información creo que es muy importante que entendamos que tenemos un rol tenemos una herramienta tan poderosa como es esta que estamos utilizando tenemos una herramienta presencial que no debemos perder que debemos seguir sumando aprovechar que ya se ya se nos fue ese invitado más que invitado ese intruso que vino en el 2019 y que ojo hay que estar pendiente porque ya está por ahí otro intruso que puede volverse peor que el del 2019 pero mientras no llegue ese intruso tenemos que tratar de acercar un poco la presencialidad con la virtualidad mezclar hacer ese híbrido tan importante para que podamos trabajar con esto por ahí vi que yo en la pala el profesor Dionisio pues tiene derecho a apelar el profesor Dionisio doctor Dionisio Urbina de Guadalajara de la universidad de Guadalajara buenas noches lo estuve estuve escuchando mientras estaba en otras actividades pero los felicito a los ponentes muy bien por todo su aporte que está haciendo en la sociedad de valores tuve un problema de conexión por ahí estuvo mal la liga pero ya finalmente la pude aclarar el entre semana a mí nada más lunes y martes cuando puedo por eso estamos ahí con los de Colombia estos días ya de miércoles a jueves a viernes se me complica un poquito pero lo que pueda yo unirme adelante hoy porque fue festivo día de la hispanidad aquí en México mal llamado día de la raza porque es medio discriminante el 12 12 de octubre ustedes creo en Colombia lo celebran el lunes y este y me sumo a ustedes también en cuestión de la sociedad de valores cosa que no hemos podido aquí en México y se me ha ido complicando en la empresa con Cadi como que andan muy desconfiados en cuestión de hacer alianza pero bueno con APEP no hay problema ya lo estamos casi haciendo siempre los les hago publicidad a la sociedad de valores y a más acciones más planetas por ahí ahí este Iván me me mandó su nuevo logo que es el que vamos a sacar nosotros tenemos reuniones los cada 15 días no es cada semana es cada 15 una ponencia acerca de de lo que son las ODS y la agenda 20-30 pero también nos sumamos en cuestión de apoyo para cuidar el planeta muchas gracias gracias Dionisio no sé si alguien más quiere hacer un aporte si Dionisio hace un trabajo importantísimo todos los sábados que lo acompañamos yo he tratado de acompañarlo todos los sábados que puedo mucha participación tuya en nuestra historia y creo que vamos a rescatar alguna de esas ponencias que han estado haciendo en APEP que tiene que ver más con el tema del clima con el tema de la comunidad yo estoy ahorita trabajando en una ponencia que tiene que ver con las guerras las guerras en el mundo de hecho hoy de hecho hoy hice un un pequeño video porque me parece que lo que está sucediendo ahorita en el mundo está bien peligroso porque creo que tenemos que atender esa circunstancia porque eso puede desplomar cualquier proyecto que hemos estado desarrollando desde los derechos humanos desde la agenda 2030 desde lo ambiental y no sé creo que por ahí debiéramos de trabajar yo tengo ya lista una ponencia manual que se llama cómo vincular los valores con los ODS y ahí voy a agregarle ese matiz de la guerra porque tenemos que hablar de lo que está sucediendo no podemos tapar el sol con un dedo si tenemos que hablar para bien o para para orientar hay gente que no tiene ni la menor idea por qué existe esa guerra hay gente que desinforma mucho el motivo real de la guerra entonces hay que hablar de eso creo que una cosa de las que ustedes hacen a diario es que hay que enfrentar a la gente a las realidades si no podemos venderle fantasía a la gente ya está la gente y ya no puede seguir vendiendo de fantasía la fantasía vamos a dejársela con el permiso de lo que voy a decir a ti Marilín y a mí que somos comunicadores sociales porque tenemos una ventana en radio pero la fantasía hay que dejársela a quienes hacen películas fantasiosas pero nosotros trabajamos con las realidades y tenemos que decir a la gente la realidad es la que se está viviendo como la que está viviendo Colombia como la que está viviendo Ecuador como la que está viviendo Perú cada uno tiene una realidad distinta en Perú hay problemas difíciles en la zona amazónica en Chile tienen problemas difíciles con la falta de agua en México está dentro de los tres países con mayores dificultades para tener agua potable en Venezuela tenemos un problema gravísimo con la minería ilegal y la explotación de la zona amazónica que como lo dijo Oscar hace un buen rato lo que hagan en Venezuela mal va a afectar al resto de la región lo que hagan mal en Colombia va a afectar al resto de la región fíjense lo que está pasando con las migraciones con las migraciones que está sucediendo ahorita están siendo afectados todo ese cordón de Centroamérica nunca Centroamérica pensó que iba a sufrir tanto con las migraciones que están sufriendo ahorita de países como Venezuela Colombia Cuba Nicaragua que para llegar al sueño americano que nunca llegan a veces al sueño americano entonces esas son diarias que hay que sentar que hay que pisar y que hay que mostrarse a la gente creo Manuel que ya con esto concluimos al menos que alguien quiera decir algo más yo estoy perdón perdón este algo que también conmigo Dionisio disculpa Dionisio que compañero involucrado en el grupo de cátedra y formación de paz nosotros tenemos cierto Dionisio nos colabora los martes y algo a nivel nacional pero entran de otros países mira es bonito para que te vincules también ya hasta Dionisio se pone moderador y a cierre con la reflexión es cierto y es bonito porque tenemos cineforo tenemos cineforo tanto nacional como global tenemos cátedra porque tenemos grupos de formación de cátedra de paz y tenemos de agenda ciudadana ya y es una buena para que ustedes también se hagan la parte de impalme y que también les sirva también ese mismo grupo de personas para como te digo como red de apoyo porque ya Dionisio es súper conocido y también tuvimos un especial ayer que sí fue uno de los que Víctor Correa Lugo se llama Víctor Correa Lugo para la guerra de Irak y Gaza y tuvimos una gran ponencia y él es escritor médico y eso y además eso es periodista y fotógrafo y nos mandó unos documentales ciertos espectaculares y fotos reales y fotos exclusivas entonces sería bueno y que me gustaría que también tomara el rol de alguna de las veces de moderador como hace Dionisio dos veces a la semana listo así es muy bueno eso lo coordina Weimar en el grupo de paz y aparte en el cine son muy documentales muy buenos y ahí se discuten y aparte hacemos reflexión como dice es que ahí los lunes y martes cuando puedo es a las 8 de la noche muy bueno para nosotros también sería bueno invitar a a Serval Iván y Serval Manuel Cruz mándale la invitación cuando salga de hecho está en el grupo de APEP Weimar lo pone y pueden entrar van a ver esos lunes y martes son buenísimos hay mucha gente que reflexiona y hay de varias partes también ahí podríamos hacer algo de propuestas para los grupos de valores también excelente excelente bueno yo quiero antes de que Manuel dé el cierre mostrar mostrarle algo un momentico rapidito con tu permiso Manuel adelante me da perdón que tengo tantas cosas abiertas en la computadora que me pierden ya wow no sabía que tienen tantas cosas abiertas ok no sé si se está compartiendo si se va compartiendo se estaba compartiendo ok ahí está ¿tiene volumen? ¿no tiene volumen? no ya ¿seguro? no se escucha yo no lo escucho nadie ah ya si estaba pegado disculpe ahora si hola que tal saludos les habla vaya y vaya hoy me encuentro por aquí en la costalera de Vicente López es una zona muy agradable donde las personas vienen a caminar a descargarle de tres el día a día a compartir un poco con la naturaleza por supuesto a mi espalda verán el famoso río de la plata y hoy quiero hablar de algo que estamos viviendo a nivel mundial de un conflicto como es el conflicto entre Israel y Palestina uno de los más largos y complejos de nuestra historia moderna la tensión entre ambos se ha incentivado en los últimos días debido a los ataques sospechivos que estuvo haciendo el grupo militante palestino Hamas y la cual atacó de manera sospechiva a un grupo de civiles y a una cuantitada cuatro días atrás dejando muchas personas con falta de heridas y por supuesto hubo una respuesta inmediatamente del Estado de Israel han traído como consecuencia más muertes y más gestión es importante que todas las partes involucradas trabajen para encontrar definitivamente una solución pacífica a este conflicto la violencia solo nos convierte a más violencia a más o no para las personas que viven en esta región región que ha vivido muchas tristezas región que no ha podido conseguir la paz son muchos conflictos que tienen que ver con relaciones con patriotismo y la comunidad internacional la comunidad internacional definitivamente suele ser en el conflicto un papel activo en la producción de esta comunidad debe estar trabajando ya para promover diálogos diálogos cero diálogos reales y por supuesto aplicando la diplomacia que corresponde el conflicto de israel es un tema complejo y en constante evolución si no vinculamos este conflicto en términos de los ODS pudiéramos reflejar un impacto negativo sobre todo en el OS1 que tiene que ver con el fin de la pobreza en el OS2 que tiene que ver con el hambre cero en el OS3 que tiene que ver con la salud y bienestar en el OS4 educación en el OS5 igualdad de género en el OS6 agua limpia sanamiento en el OS8 trabajo decente y crecimiento económico en el OS10 reducción de desigualdades y por supuesto en el OS16 paz y justicia e instituciones solas este conflicto nos está afectando directamente al cumplimiento de las metas de estos OS en esta región debemos tomar acciones el conflicto también puede tener un impacto en la economía global especialmente en los precios del petróleo y en la estabilidad financiera debemos ayudar a la diplomacia debemos ayudar a llegar a una conclusión en este conflicto pero en paz hago un llamado a todos los gobiernos internacionales para que por favor tengamos en cuenta que conflictos como este y como el que están ocurriendo Ucrania y Rusia no dejan nada bueno para el mundo nuestras generaciones del presente del futuro sufrirán consecuencias muy graves de estos conflictos fue Iván León de más acciones de más planetas hasta bueno los invito a que todos hagan algo a que todos hagan un micro como esto de su opinión de esta guerra muy bueno está lo puedes compartir Esteban si si está creo que creo que ya lo compartí con un escrito para que se quede le hago un escrito y después comparto el video no está muy bueno está muy bueno como reflexión para lo de lo que está pasando lamentando a mucho lamentando a mucho no tengo los recursos para hacer ediciones con micrófonos de última tecnología pero ya vendrán en algún momento esos micrófonos que me permitirán ocultar esos ruidos molestosos pero bueno ahí vamos bueno gracias Manuel gracias felicidades gracias a todos Manuel te deseo la palabra para que cierre discúlpame que nos pasamos 40 minutos creo ok muchas gracias excelente el foro del día de hoy te agradezco mucho no te vuelvo a repetir no sé cómo le haces para tanto tiempo invertido en todo esto que nos que nos aportas muchas gracias por por apoyarnos y bueno a todos los que estuvieron de panelistas muchísimas muchísimas gracias por por este aportarnos todos sus conocimientos para poder lograr a través de la declaración universal de los derechos humanos salvar a nuestra madre naturaleza yo repito y repito como educador con vocación amo 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 educación debe de desarrollar plenamente la personalidad del ser humano. En ese mismo artículo dice que en las escuelas se deben de enseñar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también dice que debemos de ayudarle a la ONU con todos los programas para alcanzar la paz. Si se dan cuenta, falta aplicación de ese artículo y necesitamos ponerlo en práctica en todas las escuelas. Por eso, nuestra primera acción es firma de alianzas. No se les olvide, primero, firma de alianzas con un sector social, como puede ser con el gobierno, puede ser con los empresarios, con los rotarios, con los profesionistas, cualquier de esos sectores, para que ese sector beque a una escuela. Tenemos que becar a todas las escuelas del mundo. La solución a todos los problemas está en la educación. Y bueno, también quiero felicitar a Rosa Paulino, que Rosa Paulino, cada sorpresa que nos da, ella está en el diplomado de Milton, en donde participa cada semana y le dimos un reconocimiento porque fue la primera alumna del diplomado que formó el Consejo de la Sociedad Organizada de su Ciudad. Y ahora, de los 17, bueno, hoy hay 18 porque hoy, hoy entró otro, otro consejo de la Ciudad de México y también de los 18 consejos, ha sido la única consejera que en los cinco foros ha tenido invitados, ha registrado los invitados. O sea, por eso digo que me sorprende Rosa Paulino con todas las actividades que hace. Y ahorita nos anunció que el día 23 vamos a firmar alianzas. Va a matar dos pájaros de un solo tiro, Rosa Paulino. Dice, quiero firmar con el alcalde, pero a la vez también quiero firmar con la escuela. Guau, es la única manera en que vamos a poder salvar a la madre naturaleza formando los consejos de la sociedad organizada. Necesitamos consejos de la sociedad organizada en cada ciudad del mundo. Y esta semana también, también tuvimos la sorpresa de que la semana anterior invitamos a un representante de los Hechos Humanos de Monterrey. Y luego, cuando se acabó el el foro, me dice, oye, Manuel, y puedo formar consejos y me menciona varias ciudades de Nuevo León. Digo, claro, pero pues entonces no vas a ser el presidente del consejo de Monterrey. Vas a ser el gobernador del estado de Nuevo León porque vas a formar varios consejos de ciudades. Entonces los invito a ustedes a que nos ayuden a formar consejos en varias ciudades de su estado o en algunos lugares se llama provincia, en otros lugares se llama departamento y entonces ustedes serían gobernadores. Y si me ayudan a formar consejos de todo el país, pues serían presidentes de su país en la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Todo está en los consejos. Entonces, también agradezco mucho la presencia del doctor Dionisio Urbina, que siempre nos está apoyando. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a todos, muchas gracias. Estamos para servirles. No se les olvide, no se les olvide dos horas. Bueno, también el poder de los valores, el poder de los valores para alcanzar la paz, el poder de los valores para alcanzar la paz. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches, familia.